Muy bien, ¿cómo están? Vamos a comenzar la primera clase enmarcada en la materia de Física General II y en la Universidad Nacional Autónoma. Y esta primera clase es la primera en mi modo de presentar el contenido relativa al tema de movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple es un movimiento de vaivén que tiene unas características particulares. Lo primero es eso, es un vaivén. El objeto está, digamos, moviéndose en un marco explícito. No es una posición que va aumentando con el tiempo, que se va alejando, sino que va y viene, va y viene. Está alrededor de cierta posición de equilibrio, va y viene. El modelo más sencillo de ese movimiento es una bola o un bloque amarrado a un resorte. Al estirar la bola de la longitud natural del resorte, se estira y se suelta, entonces la bola empieza a oscilar. Si está colocada en una mesa horizontal, pues va a oscilar horizontalmente. Si la tenemos colgada, va a oscilar verticalmente. Y ese movimiento, la primera manera de afrontarlo físicamente es mediante eso, lo que se llama movimiento armónico simple. Y para entender el movimiento armónico simple, hay que, como fundamento matemático ultranecesario, hay que manejar con toda soltura las gráficas del seno, del coseno, sus senos, sus máximos, las funciones inversas del coseno inverso, del seno inverso, y todo lo que va inmerso adentro de una gráfica sinusoidal. Entonces, por eso voy a trabajar, pues prácticamente toda esta, en este primer video, voy a trabajar sobre la gráfica de un coseno, en este caso. Esto es la gráfica de un coseno. Bien. Para entender la función, que la llamo x, y la variable que la llamo t, paso primero a algo que se enseña muy al principio, en la física, en las primeras clases de física, se enseña el movimiento reptilíneo uniforme, y cuando se grafica la posición versus el tiempo, aparece una línea recta, que habitualmente sale del origen. Entonces, esta línea recta representa la posición que va adquiriendo el móvil conforme el tiempo cambia. Y claro, b sub cero, o b, o b sin el cero, es un número que representa la velocidad que en todo momento tiene el objeto. Y entonces, bueno, para este instante, la posición es esta. Digamos, para este valor del tiempo, pues la posición es esta. Para este valor del tiempo, esta es la posición. Para este valor del tiempo, esta es la posición. Y así. Otra gráfica también usual es la del movimiento uniformemente acelerado, que ya es una gráfica, es una parábola. Pero lo que pretendo es simplemente recordar que cuando tenemos x y t, x como función y t como variable, la gráfica evidentemente nos dice qué posición tiene el objeto en base al momento en que la estoy analizando. Y así se podría elegir cualquier otro punto en el eje de tiempo y asociarlo al punto correspondiente en el eje de posición. Ok. Vamos para acá. Ahora, en un movimiento armónico simple, la gráfica de posición versus tiempo es de este tipo. Que claramente es una función sinusoidal. Lo primero que vale la pena darse cuenta es que este tipo de gráfica corresponde a ese movimiento de va y ven. Porque, digamos, en este momento, en el momento inicial, la partícula está aquí, avanza el tiempo y cuando llegamos a este momento, la partícula viene acá, sigue avanzando el tiempo y la partícula viene acá, regresa aquí. Conforme avanza el tiempo, ahora el siguiente, después la partícula regresa, vuelve otra vez aquí, por segunda vez. Aquí, aquí. Por segunda vez. Y así, es decir, cuando x es estas posiciones superiores, corresponden a la misma posición que tiene en el momento de partida y en las máximas posiciones inferiores, la posición del otro lado. Es un movimiento que si lo miramos verticalmente sería de va y ven así. ¿Verdad? De va y ven así. Bien. En particular, vamos a ver alguna cosa de matemática inserta en esta función. esta función tiene, esta función tiene esta expresión. x, supongamos que no lo he puesto, supongamos que aquí fuera 2, aquí sería menos 2. aquí abajo. Entonces, esta función sería, tendría esta, la relación, posición-tiempo sería esta. claro que 2 pi por 3 es 6 pi t, pero, separar ese 3 del 2 pi me, me es útil para explicar algunas cosas de esta gráfica. Primero, comprobemos, por ejemplo, que, que eso es correcto con algunos puntos. En particular, busquemos los máximos, veamos, ¿verdad? los máximos, corresponderán al máximo valor del coseno. Es decir, x máxima, el máximo valor del coseno es 1, por lo tanto, x máxima es 2. Y, en todos los máximos, tenemos x2. Los mínimos, corresponden al mínimo valor del coseno. Claro, el mínimo valor del coseno es 1, perdón, menos 1, por lo tanto, 2 por menos 1 es menos 2, y, de nuevo, menos 2. Los valores mínimos están en menos 2. Los ceros. Los ceros. Ok, cero, pongo x igual cero, y necesito saber qué valores de t hacen x cero. Puedo de una vez escribir cero igual al coseno de 6 pi t. Por supuesto que este 2, al dividir por cero, vuelve a dar cero. Y ahora me pregunto, qué valores ha de tener el argumento en el coseno para que salga cero. Los valores del argumento, 6 pi t, los valores del argumento son, el coseno se hace cero en pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios, 7 pi medios, si consideramos, como está en la gráfica, sólo la, 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 la zona positiva del eje, que, que, que tiene sentido, porque, bueno, considero el tiempo positivo, no considero, o, de este lado, el eje horizontal, al otro lado, porque no considero tiempo negativo. Entonces, aquí, pues, estoy ya no considerando las opciones menos pi medios, menos 3 pi medios, que también serían válidas, pero darían tiempos negativos que los estoy no considerando, o, físicamente, pues, es más lógico así. Si yo despejo, entonces, aquí me quedaría cada uno de estos valores dividido por 6 pi. Entonces, al dividir por 6 pi, en cualquiera de estos, la pi desaparece, y el 6 viene dividiendo, entonces, tendríamos un doceavo, un doceavo, después tendríamos tres doceavos, ¿cuánto? Después tendríamos cinco doceavos, siete doceavos, evidentemente, el siguiente sería nueve doceavos, y sucesivamente. ¿Ok? Comprobemos. Yo había, escribí aquí, que esto es uno, y cada ciclo, digamos, sería, pues, un tercio, por ejemplo. Hay tres ciclos, cada ciclo sería un tercio, esto sería un tercio. Y entonces, claro, me interesa, en base a lo que calcule allá, me interesa ver el valor que tiene t en estos puntos, que son los ceros. Evidentemente, si yo tengo esto que mide un tercio, esto es la cuarta parte de un tercio. Efectivamente, esto es la cuarta parte de un tercio, es un doceavo. Un doceavo. Voy a hacer esto un poquito más grande. Esto es un tercio. Esto es dos tercios. Tres tercios. Entonces decía que la cuarta parte de un tercio es un doceavo. Esto es un doceavo, esto sería dos veces dos doceavos, esto sería tres doceavos. Esto es tres doceavos. Igualmente, veríamos que esto es cuatro doceavos y este sería cinco doceavos. Y podríamos comprobar que los ceros, efectivamente, se encuentran ubicados en estos valores que hemos calculado. un doceavo, tres doceavos, cinco doceavos, igual podría continuar para acá. Con este, estos cálculos, me sirven pues para tener una comprobación aceptable de que este coseno que he dibujado tiene, esta es la función que lo representa. bien. Ok. Entonces, vamos a ver el sentido de este dos, que ya prácticamente lo hemos visto, y sobre todo el sentido de este tres. El sentido de dos pues es claro, ¿verdad? Es el valor más alto que alcanza el coseno o el valor más bajo negativo. en los términos del movimiento armónico simple y no solamente ahí, esto se le llama amplitud. Amplitud. Bien. S3. ¿Qué es S3? Ok. Veamos. De acá a acá tendríamos lo que llamaría un ciclo completo. dos ciclos completos, tres ciclos completos. Es decir, ese 3 que coincide con este tres ciclos completos precisamente representa eso. Si esto hubiera sido un ciclo, perdón, un 5, hubiera sido un 5 y aquí siempre hubiera 1, entonces la gráfica azul del coseno hubiera sido representada con 5 ciclos. ¿Verdad? Antes de llegar al 1, 5 ciclos completos. Si fuera un 8, de aquí hasta el 1 habría 8 ciclos completos. O sea, 3 me da el número de ciclos del coseno entre 0 y 1. Número de ciclos completos entre 0 y 1. ¿Qué nombre físico tiene eso? Ok. Veamos. Consideremos una situación así. en perspectiva. Esto es el ¿cómo se llama? El piso. Consideremos una pared y aquí está un resorte y un bloque que está sobre ese piso. Ok. Y la gráfica azul que he dibujado sería aproximadamente digamos si la dibujo en el piso sería una cosa así. De manera que esta es la posición que tiene el bloque en el momento inicial. Los ejes habría que dibujarlo aproximadamente así. El eje vertical de la posición y el eje horizontal del tiempo. Entonces ok. Realista. Entonces aquí podemos ver que el bloque en el momento inicial aquí está igual cero recordemos que esto es tiempo está igual cero se encuentra aquí digamos comprimido se suelta y el bloque va a empezar a hacer esto va y viene el bloque va y viene cuando llega a la posición más baja tenemos x igual a menos 2 después regresa a la posición más alta otra vez x igual a 2 y así está va y viene de manera que está alternando entre x igual a 2 y x igual a menos 2 2 menos 2 y así a lo largo del tiempo para recordarlo de forma que si yo mirara desde arriba miraba desde arriba esta gráfica el bloque lo dibujaría el sistema bloque resorte lo dibujaría aquí inicialmente el resorte comprimido y el bloque en la posición inicial ok le pongo aquí una flechina para decir que está en la posición inicial entonces entendamos en base a esta figura que esto ahora es esta figura vista desde arriba la pizarra está imaginamos que la pizarra está horizontal ok vamos de nuevo a poner nuestro foco en este test veíamos que eran tres ciclos realizados en T igual número ok entonces un ciclo el resorte está en la posición alta viene a la posición vaga regresa a la posición alta vemos un ciclo viene acá segundo ciclo lo mismo tercer ciclo lo mismo aquí entonces como S1 es tiempo S1 será un segundo y entonces diríamos tres S3 es el tres ciclos realizados en un segundo tres ciclos en un segundo si fuera repito lo que había dicho antes si fuera un ciclo tendríamos cinco ciclos realizados en un segundo cinco ciclos por segundo tres ciclos por segundo lo llamamos frecuencia lo llamamos frecuencia el número de ciclos que el móvil realiza por segundo el número de ciclos que el móvil realiza por segundo ¿qué pasa si en lugar de tres lo miramos al revés lo miramos en su inverso un tercio si nos vamos aquí un tercio es hasta acá un tercio de segundo ¿qué es un tercio de segundo? el tiempo que le tomo venir aquí posición de estiramiento máximo y regresar a la posición de máxima conversión un tercio ese tiempo un tercio se le llama periodo el tiempo que le tomo hacer una oscilación completa y claro si la frecuencia es tres el periodo es un tercio si la frecuencia fuera siete el periodo sería un séptimo la frecuencia es siempre el inverso del periodo o al revés o al revés ok el periodo el periodo el periodo se evidentemente es tiempo se da en segundos la frecuencia se puede dar en segundos menos uno técnicamente es más físicamente mejor dicho es más más propio hablar de ciclos por segundo y al revés es también en lugar de segundos menos uno o ciclos por segundo se le llama hertz sobre todo ya cuando estamos en sonido ¿verdad? hertz o incluso ya en luz ¿verdad? pero bien la unidad internacional es simplemente el tiempo inverso ok entonces queda claro el sentido de este número el sentido de este número y su inverso vamos ahora a hacerle una pequeña variación a esta fórmula una pequeña variación voy a escribir ahí está la vamos a llamar x sub a donde la palabra a significa azul y ahora voy a escribir una parecida que la voy a llamar x sub n donde la palabra n significa negro y va a ser 2 coseno de lo vamos a escribir así 6 pi t t menos un 24 el subíndice a y el subíndice n se refieren a que la gráfica inicial la he dibujado en color azul y esta la voy a dibujar en color negro como recordemos que esto es y tiene como poder dibujar esta simplemente a partir de esta sin tener que buscar otra vez los ceros y todavía hacer búsqueda hacer cálculos de tiempo para poner puntitos como hacerlo según nos enseñó la primera matemática que se enseña en la universidad como hacerlo entonces recordamos lo siguiente voy a hacer aquí un pequeño rinconcito para recordar lo siguiente supongamos cierta función que sea por ejemplo la parábola entonces si la dibujamos la parábola pues sería una cosa así aproximadamente bien si uno quiere la misma función pero con el argumento x menos 3 entonces recuerda que entonces lo que uno tiene que hacer es x menos 3 al cuadrado y básicamente consiste en la dibujo aquí mismo que la x menos 3 al cuadrado hay que a partir de esta correrla a la derecha tres unidades de manera que yo aquí dibujaría un esta es la x menos 3 al cuadrado esta es la x menos 3 al cuadrado la misma movida hacia la derecha tres unidades esto es válido cualquiera que sea la función si en lugar de tener una parábola tuviera por ejemplo una función exponencial si tuviera una función exponencial esta sería el argumento es ahora así y entonces la gráfica para una exponencial la exponencial normal sería así recordamos que este punto es 1 y esta otra hay que esta misma trasladarla a tres unidades a ponernos diríamos algo así de tal manera que esta distancia es tres unidades de la misma manera que aquí la distancia por ejemplo entre este punto y este que están en la misma vertical es tres unidades entre este punto y este tres unidades entre cualquier punto este punto y este tres unidades porque todos los puntos de la gráfica hay que trasladar los tres unidades a la derecha porque recordamos de que si aquí fuera un signo más el traslado sería hacia la izquierda f de x tiene una forma cualquiera f de x menos a tiene la misma forma pero trasladando la gráfica la distancia menos a traslado f de x la traslado una distancia a a la derecha f de x menos a y esto estos conceptos sencillos que lo que he dicho es recordarlos son este concepto es el que voy a utilizar para gráficar la nueva función de coseno que le estoy llamando x sub m esta es 6 pt esta es la misma trasladada hacia la derecha un 24 como t es el segundo un 24 de segundos trasladado hacia la derecha un 24 de segundo entonces hay más o menos un 24 de segundo ok si yo traslado la traslado hacia la derecha pues este punto se traslada hacia la derecha y todos los puntos se trasladan hacia la derecha un 24 de segundo entonces voy a poner así los puntitos para que me ayuden a graficar vamos a ver todo lo traslado un 24 de segundo lo voy a hacer con línea discontinua todos los puntos como he estado repitiendo los tengo que trasladar los puntos del azul los traslado hacia la derecha un 24 como la tonidad es un segundo sería un 24 de segundo bien y sigue para acá ok igualmente esto si lo pongo para acá sería así más o menos muy bien vamos a ver la interpretación de esta gráfica la interpretación física veamos físicamente que está representando esto veamos voy a cambiar el color del bloque el bloque que estaba representando ahí era el bloque correspondiente a la gráfica azul así que voy a voy a ponerlo de color azul el bloque para que nos haga una referencia mental más clara a la gráfica azul aquí le pongo la flechita para decir que esta sería la posición inicial y ahora el bloque relativo a la gráfica negra le pongo aquí la flechita que indica la posición inicial ahí este sería bloque haciendo referencia a esa posición entonces ¿qué me está mostrando la gráfica? claro me está mostrando me está mostrando que que el bloque en la opción de la figura negra se encuentra no se encuentra en la posición de equilibrio en el momento inicial sino que se encuentra un poquito más abajo de la posición de equilibrio se encuentra un poquito más abajo y para que alcance la posición de equilibrio tiene que pasar un doceado de segundo pasa un doceado de segundo y el bloque llega a la posición de equilibrio perdón de equilibrio posición de compresión máxima el bloque inicialmente se encuentra un poquito más abajo de la compresión máxima y ha de pasar un doceado de segundo para que alcance la compresión máxima y después bueno el bloque básicamente este bloque hace el mismo movimiento que el otro el mismo es la misma gráfica el mismo movimiento pero cuál es la diferencia que este bloque siempre podríamos decirlo así completamente válido va un doceado de segundo atrás del azul cuando el azul está aquí el negro anda como por aquí cuando el azul alcanzó la posición de estiramiento máximo el negro todavía anda un poquito más más arriba el negro está en la posición de estiramiento máximo y el azul ya está de regreso para arriba para arriba entre comillas porque recuerden que un movimiento horizontal hablo de para arriba en la visual que tenemos en la que suponemos que la pizarra está horizontal y nosotros estamos mirando desde arriba o sea este número me indica el tiempo de retraso el tiempo de retraso respecto de este el el bloque negro está retrasado un veinticuatro de segundo respecto del bloque azul ok de forma que si yo escribo ahora en general una fórmula de este tipo si yo escribo una fórmula de este tipo a es la amplitud f es la frecuencia y t sub d es el tiempo de retraso claro es tiempo de retraso siempre que esto sea negativo porque si fuera positivo entonces la gráfica azul habría que trasladarla cierto valor hacia la izquierda y entonces la nueva gráfica que solo la esbozo la nueva gráfica digamos que la pinto así supongamos que también fuera un doceavo de segundo que la traslado hacia la izquierda la nueva gráfica sería una cosa así y representaría un movimiento similar al azul pero adelantado adelantado cuando la la roja esté en la posición de equilibrio el azul todavía está aquí si este signo pues es positivo este tiempo es un tiempo de adelanto respecto de la de la que no tiene aquí la negativo retraso positivo adelanto fácil recordarlo porque esto es le resta le resta al valor inicial o le suma al valor inicial bien ok a veces con muchísima frecuencia a veces es un adverbio insuficiente con mucha frecuencia esto también se lee así también se lee así en este caso evidentemente omega es igual a 2 pi f omega es igual a 2 pi f y a omega se le llama frecuencia angular frecuencia angular por supuesto que esto también podría ser 2 pi dividido entre t en lugar de poner f poner el periodo y fi claro vemos que fi sería más menos 2 pi f td más menos porque aquí puede haber un signo menos o un signo más dependiendo de si hay retraso o adelanto y entonces a este fi este t este t tiene evidentemente unidades de tiempo tiempo de retraso tiempo de adelanto dependiendo del signo este f unidades de tiempo de tiempo inverso entonces tiempo inverso por tiempo hace que todo esto no tenga unidades de forma que el argumento del coseno está en radiales el argumento del coseno está en radiales entonces fi es un ángulo porque omega t es ángulo es decir fi también va en radiales y se le llaman desfase ángulo de fase o desfase 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 y claro es desfase en el sentido de que cuando dibujo una gráfica de este tipo va desfasada respecto de la normal no desfasada que sería la azul va desfasada porque está corrida a la derecha o corrida a la derecha o corrida a la izquierda desfase hablando de ángulos aquí importante enfatizar que hemos de acostumbrarnos a trabajar con ángulos en radiales porque en muchas ocasiones vamos a tener que despejar acá y ahora precisamente voy a un pequeño inciso que después más adelante será más amplio claro si yo quiero si si en algún problema específico me dan posición supongamos que la posición fuera a medios me dan la omega supongamos que omega fuera que aquí fuera 2pi sobre t me dicen que el tiempo por ejemplo fuera un tercio del periodo y me piden calcular el ángulo de fase entonces el claro tendría que ser un medio cancela la amplitud igual al coseno de 2pi tercios el periodo se cancela más fi es decir diría fi igual al coseno inverso de un medio menos 2pi tercios si un medio es igual al coseno de esto el coseno inverso de un medio es esto y 2pi tercios pasa restando y perfecto esa es la solución para el desfase pero aquí esto solo es un pequeño inciso que después ampliaré en videos posteriores aquí tenemos que tener en cuenta que este valor no es unívoco no es unívoco uno no es unívoco y dos que el valor hay que darlo en radianes no es unívoco primero si uno va a la calculadora yo voy a la calculadora y le pido que calcule el coseno inverso de un medio vamos a ver en grados me dice que son 60 grados pero no he de escribir 60 grados he de escribir su expresión en radianes que es pi tercios entonces primera puntualidad al respecto del tema quiero puntualizar que aquí no es dividir 60 grados sino pi tercios pero no solo eso más importante aún no solo es escribir pi tercios no 60 grados sino que no solo la respuesta es pi tercios pi tercios es la respuesta que da la que da la calculadora pero en realidad es una infinitud de respuestas y en particular normalmente pueden ser dos eso lo comento un poco y repito que lo ampliaré más una pequeña gráfica aquí para intentar explicar por qué es así la cosa ahora gráfico aquí pongo ángulo que lo llamo vamos a llamarlo x y aquí la función es el coseno de x de forma que al graficarla es esto bien aproximadamente esto es 1 y aquí es menos 1 de forma que aproximadamente por aquí es un medio por aquí es un medio esto es un medio el valor este es el valor del coseno un medio un medio ¿qué ángulo corresponde aquí? la calculadora nos dice el ángulo que corresponde es este en grado 60 en rayanes pi tercios pero la gráfica nos muestra que evidentemente también aquí aquí también el valor del coseno el valor del coseno aquí también es un medio y evidentemente el ángulo que corresponde a este valor del coseno un medio no es pi tercios en particular ese ángulo sabemos que aquí es 2pi pues este ángulo es 2pi menos pi tercios puesto que por simetría nos damos cuenta de que esto mide pi tercios y también esto mide pi tercios por lo tanto 2pi menos pi tercios es decir es decir sería 5 pi tercios 5 pi tercios que quiero entonces enfatizar que acá yo tengo al menos dos respuestas con la opción pi tercios el desfase me saldría menos pi tercios y con la opción 5 pi tercios en que el desfase me saldría pi 5 pi tercios 5 pi tercios 1 pi tercios 3 pi tercios pi que quiero e insisto entre 0 y 2pi antes de que el coseno se vuelva a repetir otro ciclo en el cual vuelve a repetirse antes de que el coseno se vuelva a repetir el coseno inverso siempre tiene dos valores posibles antes de que la gráfica se vuelva a repetir el coseno siempre el inverso tiene dos valores posibles entre 0 y 2pi siempre ok este es un ejemplo en el cual pues necesitamos calcular el coseno inverso en el medio si yo quiera hubiera que yo calcular el coseno inverso de 4 quintos igualmente hubiera encontrado dos valores de ángulo esto es muy importante normalmente muchos alumnos no lo no lo no lo tienen en cuenta hay que analizar el caso físicamente para saber discernir si tomo la opción de arriba o la opción de abajo la física es la quien tiene la respuesta pero es importante quedar claros es importante quedar claros de que cuando se evalúa el coseno inverso de un valor ese dato entre 0 y 2pi que es un ángulo son dos respuestas entre 0 y 2pi el coseno inverso lo dejo aquí escrito entre 0 y 2pi el coseno inverso de un ángulo entre 0 y 2pi digamos así tiene siempre dos valores dos valores y como regla práctica general los valores son el que da la calculadora y 2pi menos el valor que da la calculadora poniéndolo en radianes quizá lo escribo aquí el que da la calculadora escrito en radianes ese es un valor y el otro valor posible es 2pi menos el que da la calculadora escrito en radianes estos son los dos valores posibles de forma que con la calculadora podemos conocerlo dos esto que uno es este y el otro es 2pi menos ese pero dos 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 no un dos dos muy bien ok esto tiene una relevancia importante especialmente a la hora de resolver problemas de movimiento armónico simple por lo demás el sentido de 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 la función coseno y el sentido físico de sus de sus de sus de sus variables pues es esta ¿verdad? aquí queda claro y para terminar este primer video ok ¿qué tiene que ocurrir físicamente para que un objeto produzca este vaivén de forma de forma que la función de posición versus tiempo sea tipo coseno o tipo seno que es lo mismo desfasado y medios ¿qué tiene que aburrir? materialmente sabemos que un resorte bloque efectivamente nos da esto pero ¿por qué? bien ok sabemos que la fuerza que actúa cuando estiramos un resorte o lo comprimimos se estive así es decir siempre que estiro un resorte el resorte jala con una fuerza proporcional al estiramiento cuanto más lo estiro mayor es la fuerza que siento y en dirección contraria si comprimo un resorte comprimo un resorte la fuerza que siento para intentar estirarlo es tanto mayor cuanto más comprimido estiro comprimo la fuerza para abajo si estoy verticalmente estiro 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 para abajo la fuerza en dirección contraria entonces la fuerza de resorte o fuerza elástica es así y esta constante es la rigidez de resorte o constante de resorte de forma que como Newton nos dice que cualquiera que sea la fuerza el efecto es acelerar el objeto de modo que cualquiera que sea la fuerza eso produce una aceleración dependiendo de la masa del objeto tenemos esta relación que nos relaciona la aceleración del objeto con su posición en cada momento vamos a ver un poquito de la matemática oculta aquí dentro y para eso voy a poner un ejemplo numérico supongamos que la masa fuera tres 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 así y que la constante de resorte fuera la masa sería tres kilogramos y la constante de resorte fuera cuarenta y ocho newton sobre ok por qué digamos lo que pretendo ahora es mostrar no demostrar mostrar no demostrar la relación entre esto y una ecuación de este tipo en particular por ejemplo bien ok acá voy a aquí en esto que tengo ya escrito voy a borrar este 2pi porque no es apropiado aquí de forma que todo esto todo esta cosa donde aparece este 2pi no lo voy a poner bien entonces continuando pretendo ver si si esto es solución aquí y he de calcular primero el primer miembro por tanto tengo que donde ponía x poner esta cosa 5 coseno de 1p como aquí tengo una derivada segunda tengo que esta función del tiempo derivarla dos veces respecto al tiempo derivo por primera vez la derivada de un coseno es seno negativo y el argumento en el tiempo es 4 con este 5 da un 20 vamos a escribir 4 por 5 o 4 por 5 4 por 5 por supuesto es 20 pero vamos a dejarlo como 4 por 5 ok necesito volver a derivar respecto al tiempo elevada de un seno es un coseno de nuevo el argumento 4 4 con este otro 4 que tengo aquí da un 16 16 y luego tengo el 5 lo dejo así bien y esto es lo que obtengo al calcular el primer ambiente repito que el trabajo es así como aquí para comprobar yo tenía que donde ponga x ponga 3 primer miembro salió 5 donde ponga x ponga 3 primer miembro segundo miembro también salió 5 ok donde ponga x ponga su expresión como aquí me habla de que la x la tengo que derivar la derivo dos veces dos veces y el primer miembro me da esto que evidentemente 3 por 16 48 por 5 ok segundo miembro segundo miembro es menos 48 por x es decir menos 48 por 5 coseno de 4t más pi cuartos en general de aquí 3 por 16 48 3 por 16 48 de forma que puedo ver que efectivamente esta función posición versus tiempo es solución porque en el primer miembro me da menos 48 por 5 coseno y en el segundo miembro también me da menos 48 por 5 coseno la misma cosa que me da en el primero me da en el segundo por lo tanto esto es solución de esto así como 3 era solución algo que podemos notar algo que podemos notar podemos notar dos cosas digamos si yo aquí hubiera puesto un 7 un 9 un 24 aquí hubiera aparecido un 7 un 9 un 24 igual aquí igual aquí igual aquí es decir si yo hubiera puesto aquí un valor que le llamo en general digamos a de amplitud pues aquí hubiera aparecido una a aquí también habrá aparecido una a aquí habrá aparecido una a y aquí sería menos 48 por a es decir la solución permite que el número multiplicando al coseno sea cualquiera ok pero además no solo ese pi cuartos vean que pi cuartos nunca se toca para nada no hay que tenerlo en cuenta en la derivada en ninguna de las dos derivadas ni aquí es decir si en lugar de pi cuartos pongo un valor pi tercios igual hubiera salido todo el tiempo pi tercio pi tercio pi tercio es decir si yo aquí le pongo fi fi pues todo el tiempo hubiera tenido fi 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 y la solución hubiera sido igualmente válida la clave entonces para que encontremos la solución correcta es que yo aquí ponga 4t pero este 4 este 4 realmente lo calculé haciendo esta operación ese 4 que lo voy a escribir ahora en color rojo este 4 este 4 no podía ser cualquiera si hubiera puesto aquí 7 o cualquier otro número que no fuera 4 no hubiera ocurrido que el primer miembro igual a el segundo miembro porque este 4 yo lo calculé este 4 yo lo calculé haciendo esto raíz de 48 dividido entre 3 la raíz de 48 dividido entre 3 es 16 la raíz positiva es 4 eso es obligatorio ¿qué valores no importa? no importa pero aquí si tengo que poner la raíz de este número dividido entre 3 claro en general en general este número es k y este otro número es m de manera que el número que tengo que tiene que multiplicar aquí en el coseno tiene que ser precisamente la raíz entre la rígidez y la masa del objeto pero esta expresión es aquella que decía coseno omega t más fíjate por lo tanto este 4 es omega es decir la frecuencia angular está relacionada con la rígidez y la masa de esta manera que con otra conclusión podemos sacar del hecho de que a y fí sean cualesquiera que el el movimiento del objeto no depende si yo tengo el bloque de resorte si yo en lugar tomo una amplitud mayor es decir estiro por ejemplo el reforte más yo lo estiro poco o lo estiro mucho el movimiento en particular la frecuencia no va a depender de cuanto estiro el bloque si lo estiro poco o lo estiro poco es decir o lo estiro mucho es decir dependiendo de cual sea la amplitud la amplitud puede ser 2 centímetros 5 centímetros 3 centímetros 24 milímetros no importa la frecuencia y el tipo de movimiento va a andarlo la rigidez y la masa de la rigidez del resorte y la masa del bloque y tampoco el desfase que el desfase recordemos que el desfase va relacionado con con la posición inicial va relacionado con la posición inicial y con esto termino porque digo que el desfase va relacionado con la posición inicial porque terminamos por acá porque si tengo la expresión que repito una vez más acá y considero t igual 0 es decir el momento inicial el momento en que enciendo el cronómetro escribo 0 igual a a cosero de fi ok entonces perdón 0 x sub 0 x sub 0 sería el valor que tiene x cuando t igual 0 le llamo x sub 0 el valor que tiene x cuando t igual 0 puede ser la amplitud o puede ser otro valor es el momento en que enciendo el cronómetro el objeto está oscilando por ejemplo cuando anda aquí enciendo el cronómetro a eso le llamo x sub 0 entonces el desfase tiene que ver con la posición inicial por tanto cual sea la posición inicial cuya información va aquí dentro cual sea la amplitud cuya información está ahí no influyen en el tipo de movimiento no influyen en la frecuencia la frecuencia tiene que ver con características propias del sistema rigidez y repito regreso esta solución una solución de este tipo es la solución acá de forma que aquí escribiría que x de t es igual a coseno de y acá escribo raíz de k sobre m en acuerdo en acuerdo con aquello y lo escribo luego para dejar claro de que esto es obligatorio para que esto sea la solución mientras que esto puede ser cualesquiera valores pero esto es obligatorio que sea la raíz de k entre ellos bien y esto es la primera clase sobre movimiento armónico simple